¡Listo para otro entrenamiento, hermano! ¿Sabes que sí, hermana? J-Deep nos hará fuertes. ¡Seremos musculosos y nada débiles! ¡Sí! ¡Sí! ¿Gimnasio jalea de J-Deep? Quizás J-Deep pueda transformarme en puro músculo. Mi cuerpo es fantástico. Mi cuerpo es fantástico. Mi cuerpo es fantástico. ¡Muy bien, Igor! Oye, ¿qué quieres, pequeña? Quiero entrenar con J-Deep. ¿Tú sabes quién es? ¡Súper! ¡Ese soy yo! ¡Fantástico! ¿Qué hace que quieras unirte a mi gimnasio, nena? ¿Mejorar tu salud? ¿Acondicionamiento? ¿Lazos con la comunidad? ¡Me gusta! ¡Me encanta! No digas presión social, no digas presión social, no digas presión social. ¡Presión social! Digo, acondicionamiento. Es acondicionamiento. ¡Bicepcional! La salud es nuestra meta. ¡Vamos a fortalecernos! ¡Una semana después! Tengo hambre. ¡Qué bueno que aún tenemos queso! Y se me antoja algo de gouda. ¿Dónde? ¿Dónde está todo el queso? ¿Y por qué la nevera está llena de maxificador muscular? Disculpa. Hola, hermanitos. Ahora voy a salvar a mis hermanas. ¿En serio, hermano? Tendremos que hacer algo de cardio. ¡Jaya! 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 ¿Pero qué? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sí! 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 ¡Al muerto! ¡Cena! Los superhéroes no hacen de cenar. ¡Oh, tareas! ¡Quiero pelear contra monstruos y robots! ¡No pueden decirme qué hacer! ¡He esperado toda mi vida para ser una superhéroina! ¡No dejaré que me arruinen esto! ¡No! ¡Las voy! ¡A dejar! Huele a... ...mantequilla. ¡Hola, dedos de mante... ¡Ah! ¡Sí, de lujo! ¡Hora de demoler a las demoledoras! ¡Y ahí va el silbido! ¡Fuerte defensa de las demoledoras! ¡Tiene cancha libre! ¡Ah! ¡Oh, al parecer las demoledoras son cyborgs, Bob! ¡Estamos programadas para ganar bajo cualquier miedo! ¡Golpe! ¡Ah! 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 ¡Eres mala! ¡No, soy buena en matemáticas! ¡Au! ¡Ju! ¡Y pipi! ¡Yey! ¡Y sos el lerdo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Me parece... ...que acabas de resolver la ecuación impos... ¡Corre! 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 ¡Oye! ¡Escuétame! ¡Pero que...! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah!